Hola a todos, estoy yo aquí para introducirles el nuevo 2020 Highlander. Está completamente diseñado diferente al año anterior. Con este nuevo vehículo lo puede encontrar en cinco niveles diferentes de versión de gasolina y cuatro en versión híbrido. Esta versión es un XLE de gasolina. Tiene seis cilindros, pero lo más hermoso de este vehículo es el diseño del exterior y también el interior. Tiene asientos de cuero con un asiento de conductor ajustable en diez maneras diferentes eléctricamente y el del pasajero cuatro maneras diferentes eléctricamente también, con asientos de calefacción en frente. Aquí atrás con el XLE va a tener dos diferentes maneras de cuántos pasajeros puede tener. Puede tener ocho pasajeros o siete pasajeros. Esta versión va a tener los tres asientos en fila aquí, pero también hay la opción con solamente de dos. Y eso es lo que le llamamos los captain seats. Y también tiene este para tapar el sol para los pasajeros de atrás. Aquí atrás, la puerta de atrás es eléctrica. Entonces la puede abrir con un toque de un botón o también con el control que viene con el vehículo. Y la fila, la tercer fila está aquí. Y qué fácil para subir este asiento. Ahora síganme adentro para que puedan ver un poquito más de la tecnología que viene aquí adentro. Aquí atrás tiene los controles para los pasajeros de atrás para que puedan controlar el aire. También tiene aquí dos USBs para cargar teléfonos. En total el vehículo va a venir equipado con cinco conexiones de USB. También tiene la opción de Apple CarPlay y también Android Auto. Como pueden ver aquí, yo conecté mi teléfono. Es un Samsung. Y también tiene para recarga inalámbrica aquí adentro. Y viene equipada con Toyota Safety Sense 2.0. Y aquí en esta pantalla de 7 pulgadas puede encontrar los ajustes para el Toyota Safety Sense. En general tiene mucha tecnología en el XLE. Y como les dije, tienen muchas opciones de diferentes niveles. Entonces, aunque quieran financiar o sacar un vehículo en lease, nosotros nos podemos ayudar en eso.